Saludos a todos, soy Juan Soriano y obviamente como ven en el mapa estoy en la república de El Salvador. Todos estamos ansiosos por querer tener más suscriptores, obviamente yo soy uno de ellos. Quiero mostrarte mi canal, es este, que yo tengo 625 suscriptores a la fecha. Hoy es 25 de junio del 2020, la hora es las 11 y media. Si yo quisiera tener más suscriptores, al menos eventualmente llegaré a los mil y de ahí podré de una u otra forma monetizar mis videos. Pero el objeto de mi canal es primeramente comunicarme vía esta plataforma con mis amigos y familia, tanto aquí en el país como en el exterior en los Estados Unidos y Canadá. Tengo varios años de estar haciendo videos, tengo este, como llegar a la playa, que lo hice hace un día, más específicamente de la playa de San Blas acá, para hacer ejercicios, cuál es la apertura económica en nuestro país. Y así, por el estilo, también tengo muchos otros videos. Tengo un video del cual me siento muy contento porque tiene más de 45 mil visualizaciones. Pero bien, si tú, al igual que yo, estás con aquello de que quieres tener más suscriptores, basta con que escribamos en el buscador de YouTube cómo tener más suscriptores. Acá, vea, hay un gran número de videos donde nosotros podemos entrar y obtener esto. Vamos a entrar a ellos para que te des cuenta que aquí, por ejemplo, ahí tenemos el primero que dice, monetiza tu canal, cómo ganar 100 suscriptores, cómo tener muchos suscriptores, gana más de 2 mil suscriptores al día, al día. Imagínate. Wow. Más. Más. Cómo ganar 20 mil suscriptores rápidos en YouTube. Cómo tener suscriptores en solo 15 segundos. Wow. Wow. Esto es bastante interesante. Como puede ver, y la lista de videos continúa, continúa. Mira, por ejemplo, este. Vamos a hacer una prueba. Vamos a entrar. Yo tengo mi forma de ir aumentando paulatinamente mis suscriptores. No es la gran cosa. Pero antes de decírtelo y lo que yo pienso que me ha servido, aunque no como esta gente. Por ejemplo, este es un video que tiene 26 mil 423 suscriptores. Visualizaciones. Este tiene 60 mil suscriptores. No es mucha la cantidad como hay otros. ¿Garantizará obtener más vistas y suscriptores? Bueno, pronto lo sabremos. Comencemos. Como siempre, haz clic en tu imagen de perfil arriba a la derecha de la mayoría de las pantallas de YouTube y luego ve al Creator Studio. Desde el panel de control, haz clic en la sección video. Luego elige un video de la lista y haz clic en el ícono de edición para agregarle capítulos al video. Ya ves. Y así como ese, hay muchos otros youtuberos que nos recomiendan cómo tener más suscriptores. La lista es bastante grande. Mira, como lo puedes ver. Vamos despacio, vamos despacio. Aquí lo tienes. Antes de iniciar este video, yo entré a este. Ya nos muestra por aquí las campañas que hemos creado dentro de LysTools.com. Aquí puedes ver justamente el nombre. Vea este que te da una sugerencia. Es decir, suscribirte a otra aplicación, a otro canal para que así vayas ganando monedas y utilizando para tener más suscriptores. Campaña, el tipo de campaña que hemos creado, el límite de clics y también nos muestra la cantidad de clics que hemos recibido con esta campaña. También el CPC. Además, justamente vamos a poder editar. Y así como ese, te pueden dar muchas, pero muchas ideas de cómo tener suscriptores. Acá, veamos a esta chica que tiene 190,989 visualizaciones. Veamos cuántos suscriptores tienen esta señorita, Sonia Aliza. Subirlos y no tener visitas en nuestros videos. Eso es algo que muchos de nosotros hemos pasado. Así que en este video te quiero compartir cuál es, según mi opinión, la mejor forma de tener vistas garantizadas en tus videos de YouTube. Y te voy a contar cuál fue el método que yo utilicé para tener muchísimas vistas en mis videos e incluso llegar a tener en el último año más de 6 millones de vistas. Así que si esto te interesa, quédate a ver el video de hoy. Algo interesante, ¿no te parece? Adelantemos un poquito el video a ver qué dice. Más que a ellos les interesan y que están buscando contenido también en YouTube. Así que, por ejemplo, si yo quisiera hacer el tema, cómo crear un canal de YouTube, lo primero que haría sería ver cuántas personas realmente están buscando eso ya en YouTube. Ok, veamos una cosa. Este es mi canal. Yo no tengo muchos suscriptores. No tengo las visualizaciones que tienen estas personas. Algo tal vez no correcto estoy haciendo. Pero una cosa sí, estoy haciendo ahora en estos últimos días, es que a todos mis videos les estoy poniendo el logo de YouTube donde diga suscríbete, suscríbete. Y constantemente yo estoy solicitando al que está viendo el video que se suscriba a mi canal. Aún cuando algunos videos tienen algunos comentarios, yo agradezco que hayan visitado mi canal. Y ahí les digo, suscríbete a mi canal si no te has suscrito. Hay formas que ellos recomiendan. Muchas de esas yo las he seguido. Pero sin embargo, hasta el momento no se ha disparado mi canal. Espero que alguna vez suceda. Una vez suceda. Una de las cosas que ellos mencionan aquí es utilizar las palabras cómo, dónde, por qué. Y la gente empieza a buscar. Por ejemplo, cómo enhebrar una aguja. Cómo hacer un video. Dónde ir de viaje. Cuál es el mejor país para viajar. ¿Cuál es la mejor receta para hacer pupusas? Hablando del Salvador. ¿Cómo hago papas rellenas? Utilizamos esas palabras interrogativas y la persona cuando ingrese al buscador. Probablemente tu video aparezca por allí. ¿Sí? Ok. Bien. Otros sugieren buscar un contenido. Vas a hablar de cocina. Vas a hablar de mecánica. Vas a hablar de construcción. Vas a hablar de videos. Vas a hablar de juegos. Por ejemplo, aquí en El Salvador hay un youtubero muy famoso en esta plataforma que se llama Fernando Flow que tiene casi, no sé, millones. Así como lo oyes, millones de suscriptores. Obviamente este chico es joven y debe de tener una buena remuneración por todas las vistas que tiene. Así también hay otros más. Otro que conozco a través del canal es Liru Viejo. Y tiene dos canales. Compatriot. Hace cuestiones cómicas. Videos cómicas. También he visto en Nueva York hay un chico que con su canal se llama Action Kid. Que hace videos. Su contenido es caminar y enseñar la ciudad de Nueva York. Recientemente me suscribí a otro chico que vive en Miami. Es un venezolano. Se llama Oscar Alejandro. También hace videos de viajes. Y así como ese hay muchos. Y algunos que tienen bastantes suscriptores. Millones. No podemos aspirar los que somos nuevos a tener eso en corto plazo. Pero si repito. Mi observación es que si yo le coloco a algún lado el logo de... Suscríbete. Ya sea durante el video o al final. Suscríbete. Algunas veces inclusive ahorita estoy optando por poner el logo de mi canal. Si. Entonces. Concluyendo. ¿Quieres tener más suscriptores? Igual que yo. Pues. Sigamos subiendo videos. No importa si tenemos pocas vistas. No importa si tenemos muchos suscriptores. Ellos. Ellos llegarán. Llegarán. Algunos que dicen que. Hay que comprar suscriptores. Eso. No es. Muy bueno. Voy a hacer una pausa aquí. Y voy a buscar. Un video. Donde yo. Pido que se suscriban. A mi canal. De vuelta. Ve acá. Esta introducción. Donde estaba solicitando. Desde el principio. Que se suscribieran. A mi canal. Este es un video que yo hice. Cuando el gobierno estaba solicitando. Que todo el mundo. Utilizara mascarillas. Yo hice un video. Algo cómico. Donde muestro diferentes. Máscaras. Buscar. A qué categoría estás. También al final. Solicito que se suscriban. Vamos a ver. Un poco. Lento. Ahí lo tienes. Yo solicito. Que se suscriban. A mi canal. Y así como ese. Tengo otros videos. Donde. Yo. Solicito. Pues. Que me ayude. Y así como puedes ver. Yo he hecho un video. De la cuarentena. Que que harás después. He colocado. Abajo. El logo. De. Suscríbete. De YouTube. Para ver. De esta forma. Si yo puedo tener. Más. Suscriptores. Voy a regresar. A mi canal. Puedes ver. La cantidad. De videos. Que yo tengo. Y voy a buscar. El video. De acantilados. Y acantilados. Este primero. Es mi video. Y este. Vamos a ver. Cuantas. Visualizaciones. Tiene. 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 52 mil. Visualizaciones. Eso lo hice. Hace un año. Es el. Único. Video. Que tiene. Esta cantidad. De mi canal. Hay otros. Por ejemplo. Este es de. Que tiene. 51. Casi se acerca. 2000. Y así. Sucesivamente. Pero bien. A lo que llegábamos. Era. Cuantos. Suscriptores. Queremos tener. Que es lo que hacemos. Ir a YouTube. Y buscar. Algunas. Sugerencias. Finalizando. Este video. Te hago. Ver. Estas capturas. De pantalla. Para que veas. Cuantas opciones. Tenemos. Para. Tratar. De obtener. Mayores. Suscriptores. Mira. Esta otra pantalla. Vamos a tratar. De ampliarla. Porque YouTube. Quita. Vistas. Y suscripciones. Porque baja. Mis visitas. Como. Tener. Muchos. Suscriptores. En YouTube. Y así. Sucesivamente. El video. Ya está haciendo. Más largo. Solo te dejo con. Este otro más. Y. Este es. Mi país. Y me quiero despedir. Hoy sí. Con esta panorámica. De la capital. Parte de la capital. Este es. Una calzada. Un boulevard. Que es casi periférico. Que atraviesa. Desde la ciudad de Santa Tecla. Hasta la capital. Se llama. Boulevard. Monseñor Romero. La calzada. Ahora. Conocido. Santo. Al fondo. Está. El volcán de San Salvador. Pero. Estamos en época. De lluvia. Está bastante. Nuda. Bien amigos. Gracias. Por visitar. Mi canal. Y tú también. Suscribe. Si no lo has hecho. Ayúdame. Atenemos. Hasta la próxima. Y. Me despido de ustedes. Que tengan un buen día. Monseñor Romero. Monseñor Romero. Monseñor Romero. Monseñor Romero. Monseñor Romero. Monseñor Romero. Monseñor Romero.